Para la mayor parte de nosotros, escuchar música de forma íntima es una actividad socialmente pasiva. Nos deja llevar, nos relaja, nos ayuda a evadirnos de nuestra actividad diaria. Sin embargo, cuando decidimos abordarla para poner a prueba la calidad de un amplificador, auriculares, altavoces o cualquier otro equipo de sonido, nos predisponemos a adoptar una actitud más bien activa. Permanecer alerta para identificar o intentar identificar las características del dispositivo que estamos probando es una estrategia acertada, pero también es importante dejarnos guiar por una metodología que nos ayude a extraer conclusiones lo más objetivas posible de una actividad que es eminentemente subjetiva y emocional. El propósito de hoy es proponeros un procedimiento que puede resultaros de ayuda cuando necesitéis comprar un nuevo elemento y tengáis la oportunidad de probarlo antes de haceros con él. No siempre es posible poner a prueba un componente antes de comprarlo, lo sé, pero cuando se presenta la oportunidad de hacerlo, merece la pena aprovecharla para cercerarnos de que ese elemento realmente nos ofrece lo que estamos buscando. El método propuesto no es mío, es el que utilizan buena parte de los profesionales del sonido, entre ellos Shakata, fuente en la que me he basado para todo lo expuesto y por supuesto los audiófilos que lo utilizan para identificar la calidad de un equipo de sonido y también, aunque este objetivo es más complejo, ¿qué rol ejerce un determinado componente dentro de la cadena IFI? Antes de meternos en harina, es importante que afianciemos bien nuestro punto de partida. El primer consejo es que cuando decidáis llevar a cabo vuestras propias pruebas, seleccionéis temas musicales que tengan una toma de sonido de la mejor calidad posible. Una grabación mediocre representará un obstáculo que impedirá al equipo que estamos probando entregarlos lo mejor de sí mismo, pero una grabación sobrepsaliente le permitirá expresarse y nos ayudará a valorar su potencial. Al final, os propondré varios cortes musicales que tienen una toma de sonido muy notable. Si vuestro propósito es comparar el rendimiento de varios componentes, lo ideal es que llevéis a cabo las pruebas a ciegas, sin saber cuál está sonando en cada momento, e igualando el nivel de presión sonora en todos ellos. Para ejecutar las pruebas a ciegas, necesitaréis la ayuda de otra persona. Y para igualar el nivel de presión sonora y evitar que el que suena más alto nos invite a concluir, quizá erróneamente, será mejor que tengamos un sonómetro. Consciente de que no siempre es posible contar con la ayuda de otra persona y que también que la mayor parte de nosotros, aficionados a la música, no disponemos de un sonómetro, pero sí de las circunstancias que nos plantean tomar las pruebas de esta forma, merece la pena ejecutarlas así, para que podamos extraer una conclusión lo más fidedigna posible. Unos consejos más. Estos más asequibles, pero igualmente importantes. Cerrad los ojos durante la audición y anotad en una libreta todo aquello que percibáis. Cerrar los ojos nos permite inhibirnos de los estímulos visuales y concentrarlos en los estímulos auditivos. Y el tomar notas es también una práctica muy recomendable, sobre todo si vamos a probar varios componentes, porque nuestra memoria auditiva es realmente mínima. Si no lo hacemos, nos arriesgamos a asignar a un elemento los atributos que hemos identificado en otro diferente. Sigue la melodía. El método de Ivor Tiefenbrun. Este procedimiento fue ideado por el fundador de Lean, una reputada y veterana compañía escocesa especializada en componentes de muy alta calidad. Lo que nos propone es que intentemos centrar toda nuestra atención en un único instrumento y seguir su melodía, dejando que todos los demás queden en un segundo plano. Un buen equipo de música debe ser capaz de restituir cada instrumento con precisión, separándola nítidamente de todos los demás, por lo que debería permitirnos lograrlo sin esfuerzo demasiado alto. Eso sí, este método no es igual de eficaz para todos los géneros musicales. Resulta muy útil con pequeñas formaciones orquestales, dúos, tríos, solos, pero algo más complicado con las grandes masas orquestales y con aquel tipo de música en el cual se introduce de forma expresa distorsión, rock, heavy metal, etc. En cualquier caso, si la toma del sonido de la música que estamos escuchando es de buena calidad, este método nos funcionará genial. Si estamos probando unos auriculares o unas cajas acústicas, seremos capaces de focalizar nuestra atención en cualquier instrumento de una forma muy natural y neutral. Pero si el componente que estamos analizando no está a la altura de los instrumentos, aparecerán entremezclados y nos costará mucho identificar uno de ellos con precisión y seguir la melodía durante todo el corte o pieza. Además, el método nos propone Eivor Tiefenbrun que cuando probemos un dispositivo de sonido nos esforcemos por identificar los atributos que refleja con más claridad. La intención es que este procedimiento sea lo más asequible posible, por lo que vamos a seguir únicamente aquellos parámetros que son fáciles de discernir. Si la toma de sonido del tema musical que estamos escuchando es buena, las cajas acústicas y los auriculares que estemos probando deberían ser capaces de colocar cada instrumento en el lugar que le corresponde, en la ubicación física que ocupaba en el escenario o en la sala de conciertos o en el estudio de grabación donde se realizó la misma, recreando así una escena sonora virtual con amplitud horizontal, vertical y profundidad. Si cerramos los ojos, las cajas acústicas o los auriculares deberían desaparecer completamente. Deberíamos poder localizar la voz del cantante delante de nosotros, justo en el centro. También deberíamos percibir los instrumentos que están a su derecha, a su izquierda, delante y detrás de él. En ningún caso deberíamos identificar el sonido que emerge de la ubicación física de nuestros altavoces o auriculares. Cada instrumento debe formar parte de una escena sonora bien definida. Los transitorios Una forma sencilla e intuitiva de definir los transitorios requiere identificarlos como sonidos intensos de una muy corta duración que muchos componentes de audio no consiguen reproducir correctamente. Xilófonos Triángulos Etcétera De hecho, aunque estén presentes en la grabación, cabe la posibilidad de que queden enmascarados y no podamos escucharlos correctamente. Hay muchos instrumentos ricos en transitorio, pero uno de los más fáciles de identificar son las castañuelas. Y os aseguro que no es coña. Un equipo de buena calidad no debería tener ningún problema para reproducirlas, de una forma precisa e increíble, además de creíbles. Pero es probable que unas cajas acústicas o unos auriculares mediocres o pobres no logren recrearlas bien, especialmente si conviven con una gran masa orquestal. El nivel de detalle Identificar el nivel de detalle que es capaz de recrear el componente de audio que estamos probando es sencillo, siempre y cuando, eso sí, la toma de sonido esté a su altura. Si la grabación ha conseguido recoger un elevado nivel de micro detalle, en ellas podremos escuchar la respiración de los músicos que tocan los instrumentos de viento, especialmente la flauta, o incluso el roce de los dedos de los guitarristas al rasgar las cuerdas. Algunas grabaciones de Paco de Lucía nos permiten apreciar esta última característica con muchísima claridad si los altavoces son capaces de restituir esta información musical. Si la distorsión supera cierto umbral, nos provocará fatiga acústica. Uno de los desafíos a los que se enfrentan los componentes de audio, especialmente los auriculares, las cajas acústicas y los amplificadores, es la distorsión. Suelen presentarse incrementos de nivel de presión sonora por encima de nuestro umbral y pueden arruinar nuestra experiencia debido a lo que se llama fatiga acústica. Si subimos el volumen hasta alcanzar niveles de presión sonora realista, después de unos minutos notamos molestias en los oídos o embotamiento mental, es probable que esta presión acústica de los componentes que estamos probando esté siendo comprometida por la distorsión. Estos son los temas propuestos para poner a prueba la calidad de los equipos que quisiéramos analizar o quisiéramos adquirir o quisiéramos comprometer. Además de indicaros el título del corte y su intérprete, os especificaré también el formato en el que reproducirlo. Estir it up, Bob Marley, flag, 24 bits, 96 kilociclos. You make me feel like a natural woman, Susan Wong, flag, 24 bits, 96 kilociclos. Radlet Tree, Mark Knopfler, flag, 24 bits, 96 kilociclos. Autum in Seattle, Shuyoshi Yamamoto Trio. PCM, 16 bits, 44,1 kilociclos. Spanish Harlem, Rebecca Pingeon, PCM, 16 bits, 44,1 kilociclos. Yubi God of Rain, Susan Wong, flag, 24 bits, 96 kilociclos. Wested Time, The Eagles, PCM, 16 bits, 44,1 kilociclos. Vivalde, Fluid Concerto Indie, Chesky Records. PCM, 16 bits, 44,1 kilociclos. Stimela, Hume Basakela, PCM, 16 bits, 44,1 kilociclos. Lose Life, Willi Stay Home, flag, 24 bits, 96 kilociclos. Afro Blue, Bongo Santa Maria, flag, 24 bits, 96 kilociclos. April in Paris, Duke Hansburg, flag, 24 bits, 96 kilociclos. No sanctuary here, Cricions, flag, 24 bits, 44,1 kilociclos. Under the boardwalk, 90 acres, 16 bits, 44,1 kilociclos. Espero que todo lo propuesto sirva de utilidad en vuestras escuchas y en vuestras decisiones. Regaría comentarios que siempre son bien recibidos. Muchísimas gracias.